No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodeando Sigo vacilando de party to' los días Mi cielo Fue cielo De a role in plan Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en partillas, en la discoteca De sacadao Steyn, Steyn, schot aangeraakt En die doet het weer Met Pruppe, die hier probeert het over de kop Dan komt het wel over de voeten van Steyn En dan is het wel raak Steyn, schot aangeraakt Música Roo, subo las manos y las botellas pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh 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 Prima la boca y el alcohol Y préndelo, oh 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 Todo eso salió de control Y síguelo Oh 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 La no le va Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en panquilla En la discoteca Te saca ta Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en panquilla En la discoteca En panquillao En la discoteca 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 Y preguntan por problemas así, Gorter, y goal, Sam Stein. Todo va a mal por Ajax, en el objetivo de la posición. La 167 La 167